No sé por qué cruzaste mi camino Una sorpresa nos tenía el destino Ser delincuentes por hoy Esto que siento no es coincidencial Que hiciste parte de mi existencia Cerrar los ojos fue soñar despiertos Como dos bolos en nuestros cuerpos Combinos por la pasión Guarda en secreto todo sentimiento Pero si les llaves es de impresión Eres tú y soy yo El rostro de un amor prohibido Eres tú y soy yo Amándonos junto al peligro No me importa lo que venga Yo estaré contigo Eres tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.